A tres meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, el presidente Evo Morales, que busca un cuarto mandato consecutivo, encabeza la intención de voto con 37%, seguido del opositor Carlos Mesa con 26%, según un sondeo publicado por diarios locales. La encuestadora Ciesbori señaló que Morales, en el poder desde 2006, recoge el 37% del apoyo electoral, principalmente en el área rural y ciudades intermedias, en tanto Mesa con el 26% se hace fuerte en el área urbana. Oscar Ortiz, candidato identificado con la derecha, recoge 9%, mientras otros seis postulantes no superan cada uno el 3%. La encuesta publicada en los diarios El Deber, Correo del Sur y El Potosí, fue divulgada la noche del domingo por la red de televisión Unitel. Fue realizada entre el 1 y 18 de julio a 2015 personas, con un margen de error del 2,2%. Los votos nulos y blancos suman 12%, mientras que 6% dijo que no sabe, 2% que es secreto, y 1% que no responde. En una encuesta pasada, publicada en mayo por el diario La Razón, Morales recogía el 38% y el expresidente Mesa el 27%. De acuerdo con la ley electoral boliviana, el candidato que recoja del 50% más uno de los votos válidos, o logre más del 40% de los votos válidos, con una ventaja mayor de 10% sobre el segundo será proclamado presidente sin necesidad de balotaje. Si no se da ninguna de estas figuras la segunda vuelta está programada para el 15 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.